¡Feliz día! ¡Feliz día, mamá! ¡Vengan los aplausos para Gloria y para Solange! Con mucho amor, para ustedes, mamitas, con el cariño de Alejandro. ¡Vengan los aplausos, chicos! Dice así. Todos tienen una madera, por favor, aquí juntitas las dos. ¡Échale, dice! Que a ver como lucecitas, haciéndome compañía. La vieran de entero a mi rancho, sencillita como es ella. Y sus ojitos se apagan, como en el fulgón de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva de entero a mi rancho, como es tan bendita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que vivan siempre, madrecitas queridas, Gloria y Solange. ¡Vengan los aplausos para ellas! Con mucho cariño, que hubo el novio, el papá, eso es. Con el cariño, Gloria, de tu hijo, que te quiere con todo el corazón. Con el cariño aquí, aparte del hermano. ¡Feliz día, Solange! ¡Feliz día, Gloria! ¡Échale, señores! Una sonrisa, miren, chicas. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, que es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol he plantado, en el patio del sol a Diego. Otoño fiel que traduce la voluntad. ¡Venga, Gloria! Le vamos a poner el sombrero. Vamos a despeinarlo un momentito. ¡Échale los aplausos, señores! ¡Los aplausos para Doña Gloria! Como están, Epita, siquiera. Yo le pido a Dios rezando. Que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho. Como están, Epita, siquiera. ¡Buenos aplausos para Gloria y para Solange! ¡Solange, te perdí! ¡Acá está! ¡Feliz día, Solange! ¡Feliz día, Gloria! Y los aplausos para ustedes. Que, chicas, con mucho cariño, ese lindo detalle de parte de Alejandro, que las quiere mucho. Vamos a invitar y a presentar a nuestro amigo elegante, con mucho cariño, Crisoso. ¡Pásele, Crisoso, tan bonita ella! ¡Miren las chicas! ¡Échale, señores! ¡Échale, señores! Un aplauso para ella. ¡Venga los aplausos! ¡Ahí está, búscalo! ¡Venga! Muy bien, de rodillas, con mucho cariño para usted, Doña Gloria. ¡Venga, todo el mundo, Crisoso, por aquí dice! ¡Pá, pá! ¡Ese es! Un poquito más acá, ahí estamos. ¡Venga! ¡Ese, señores! De parte de Alejandro, que me las quiere mucho. ¡Cómo dice! Las horas más lindas, las paso contigo, sí, contigo, mamá. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. ¡Venga, Alejandro, cantémosle a mamá! ¡Dice! Pídeme la luz y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste el que ha sido para mí el amor, venga lo malito que me ha dado Dios. Pídeme la luz y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luz y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste el que ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado. El regalo más lindo de Dios, el tener a mi madre conmigo, el tener a mi madrecita. ¡Feliz día, Doña Gloria! Y va a escuchar el cariño de todos, porque le cantamos la felicidad de todo el mundo. ¡Anima, que se escuche! ¡Va, va, dos, eso, eso! ¡Ey, ey! Muy bien, mamacitas. Una canción muy bonita, porque dichosos los hijos que tenemos a nuestra madre con vida. Dichosos los hijos que podemos abrazar y besar a mamá, pero no todos cuentan con esa suerte. Así que dedicaremos esta canción para las mamás que están en el cielo, para las mamás que siempre serán nuestros eternos amores, para las mamis que serán nuestro amor eterno. Dice así. Y dan los abrazos para arriba, para las mamitas que están en el cielo, porque quiero dedicar con mucho amor, cariño y respeto, más que una canción, una oración de amor, que en esta noche les he venido a cantar. Para las madrecitas aquí presentes y para aquellas que están un poquito más lejos de mí. Si se la sabe, canta con el mariachi, porque son siempre nuestros eternos amores, nuestros amores enteanos. ¡Ale, mariachi! ¡Dale! Para ti, Gloria. Para ti, Solange. ¡Ah, acá está! ¡Qué rabia, Solange! ¡Venga, chicos! Cantemos juntos. Dice así. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós. Me miro del espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Y prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto y tanto y tanto que me duele. Venga, cante conmigo. Dice. Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás Se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Los aplausos fuertes para las mamis Para los eternos amores Venga, dice Ojos que hayan derramado tantas y lágrimas por penas De dolor De amor De amor de tantas despedidas Y de esperas Soledad Y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Ojos que hacen más Triste la angustia de vivir pensando Como siempre en ti Ojos que me vieron tanto Y que me han vuelto a verte hasta el sol de hoy Dice Triste Triste De tanto extrañarte Y de tanto esperar Y de decir De aquel adiós Soledad Y eso es todo lo que tengo ahora Y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen más Triste la angustia de vivir pensando Como siempre Y para siempre Y por siempre Y eternamente Y dice Amor eterno Eso es Junito Mi eterno Eterno Amor Amor eterno 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 Amor Venga, un aplauso Chico para ustedes Muy bien, señores Cabe recalcar mencionar Aclarar Hacer un hincapié Señores Estamos filmando toda la presentación Y tomando algunas fotitos Fotos y video Que en el transcurso de la madrugada Se las enviaremos a Alejandro Y luego se las compartirá a ustedes Pero, señores Necesitamos foto Para portada del video Así que nos acomodamos Hacerse una fotito Ok Las mamis al centro Ajá Nos vamos para abajo Echale, señores Muy bien A ver Ajá Estamos bien ahí El novio Está bien ahí Estamos bien acá del otro costado Eh, señoras y señores Crisoso Para abajo Crisoso Con cuidadito Ahí estamos Un poquito más adelante El pequeño Para no taparlo Crisoso Un poquito más atrasito Ahí estamos bien Ahí estamos bien Crisosa Muy bien Que no se tape el pequeño Venga El otro lado Venga Muy bien Venga Deba los aplausos chicos Para ustedes Deba los aplausos Para las mamis Echale Y escuchen Muy bien Dice Y que vivan las mamis El mundo no importa nada, nada Cuando una mujer me gusta, me gusta Ay, pero caramba, pero Solange y Gloria Ay, qué bárbara, pero miren Cómo se ha puesto Me gusta Las algas y las chaparritas Las flacas y las cortas y las chiquititas Solteras, civitas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gusta la suera, que no sean celosas Me encantan las chatas poco resbalosas Que tengan mamás muy buenas señoras Me gustan las jornadas de caladoras Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios guapetones Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, revacilador Y que los abrazos sean por ustedes Y que todos los días se celebre el Día de Mamá Gracias con todos Hasta la próxima, que Dios los bendiga Y que se luche fuerte Tres, uno por mamá Y que vivan las mamis Aventureros hoy Gracias con todos chicos Hasta la próxima Buenas noches Permiso Ahí dejaremos unas tarjetitas Cualquier cosita Encantarnos de atenderlos Gracias Gracias ¿Qué es lo que me haces? Gracias ¿Qué es lo que me haces? 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 Gracias.